Señorías, mi grupo parlamentario ha registrado una enmienda de modificación a la PNL presentada por Ciudadanos relativa a la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera en España. Nosotros pretendíamos con nuestra enmienda que se tuviera en cuenta en esta iniciativa, y como han anunciado desde Ciudadanos, así va a ser, que se tenga también en cuenta el colectivo de personas sordociegas, porque al igual que las personas sordas llevan mucho tiempo también reivindicando, y así no lo han transmitido, un censo que pueda cuantificarlos para poder controlar, mejorar y coordinar mejor la atención a estas personas. En ocasiones ocurre que no llega la atención adecuada a ciertos colectivos de personas con capacidades diferentes, y eso supone un perjuicio y uno a causa más de desigualdad. Por tanto, proponemos que se modifique el texto de la PNL para que ese estudio también sirva para determinar el número de personas con sordocegueras, cuáles son sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, para poder determinar los centros de referencia que se deben crear y para poder, sobre todo, establecer recursos más acordes con las especiales necesidades de este colectivo, tal y como aparece en la disposición adicional sexta de la Ley 27 barra 2007. Además, consideramos importante incluir en este censo también a la población infantil con sordoceguera y poder conocer al mismo tiempo si han sido intervenidos de implante coplear, porque tenemos evidencias de que no toda persona es apta para dicha adaptación. Por último, señalar que actualmente en el INE, cuando buscas datos desagregados por forma de comunicación, aún se habla de gestos y de símbolos, lo que pone de manifiesto que desde nuestras instituciones se desconoce en muchas ocasiones la idiosincrasia de este colectivo, porque no se diferencia entre la lengua de signos y los sistemas de comunicación aislados. Por tanto, el abordaje de la estadística actual de la discapacidad necesita mejorar todavía mucho para ser una herramienta adecuada para la implementación de buenas políticas. Como nuestra enmienda se va a recoger, solicitamos que su registro sea lo más completo posible y sirva así como una herramienta para llevar a cabo las políticas adecuadas. Nuestro voto va a ser a favor, porque consideramos que más vale un poquito que nada.